¡Adiós, muchachos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya, que tengas buen viaje! ¡Adiós! Aquí está la carta. Le aseguro que estaba esperándola con gran interés. ¿Y por qué, don Pío? Cuénteme. Verá, cuando escribí hace años en las aventuras de Zalacaín, me limité a contarlas con la realista sequedad de un biógrafo. Pero me dejé en el tintero las extrañas circunstancias que me hicieran conocer su vida. Ahora que usted quiere llevarlas a la pantalla, pensé que podían interesarle. Por eso, cuando me habló de sus proyectos, escribí una carta y aquí está la contestación. No sé cuál será. Los dos la conoceremos al mismo tiempo. Puedo asegurarle que estos rasgos torpes, desiguales, no nos engañarán. ¿Y de quién es esa carta? De Iñaki, el sepulturero de Zaro. Supongo que habrá cambiado mucho. Yo también he cambiado. Es posible que el pueblo de Zaro no sea ni sombra del que conocí. Recuerdo que a la entrada... Horro señor contigo. La diferencia de los sentidos es un duets en un caos que va a ser cricib shore, Gracias.